bienvenidos al canal hoy les traigo una receta exquisita berenjenas rellenas con carne son riquísimas muy fácil de hacer llevan pocos ingredientes así que no te lo pierdas comencemos los ingredientes que necesitamos son los siguientes 5 berenjenas sale pimenta a gusto 2 dientes de ajo 1 cebolla 600 gramos de carne molida especial que es la magra 3 tomate un pimiento chico una cucharada de orégano una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita de ají dulce esto es opcional y 200 gramos de queso de rallar puede ser parmesano o rojanito el que consiga lo primero que vamos a hacer es servir las berenjenas en agua con sal bien en agua fría con sal puede ser gruesa o fina una vez que ya están blanditas vamos a sacarle el relleno pero no todos sino que vamos a dejar un poquito bien y vamos a sacarle un poquito de las semillas si pueden no hace falta que saquen todas las semillas pero si en aquellas que tenga bastante sacamos un poquito este relleno lo digamos el de las berenjenas que estamos sacando lo vamos a utilizar para hacer el relleno de carne como sé si las berenjenas ya están cuando estamos hirviendo simplemente vamos a ver que ya con un aspecto como arrugadito que se ablandan incluso con un tenedor puedes ir pinchando para saber si ya están bueno una vez que ya hemos hecho este paso vamos a pasar al siguiente vamos a cortar el pimiento en cuadraditos chiquitos el ajo la cebolla y el tomate vamos a comenzar a freír en una sartén en un recipiente con un poquito de aceite vamos a freír lo que es el pimiento luego cuando ya estén un poquito cocido un poquito blandito vamos a agregarle lo que es la cebolla por último el ajo agregamos la carne molida y el relleno que sacamos de las berenjenas y el tomate y vamos a condimentar con sal miento a gusto con orégano el orégano lo vamos a agregar al final si acá como pueden ver le agrego sal condimento podemos ir probando a medida que se va cocinando la carne ya a media que ya esté bien cocida y podemos probar obviamente y le agregamos pimentón dulce lo que es un poquito de ají molido si quieren pueden agregarle condimento que más les guste es simplemente una sugerencia una vez que ya está todo bien cocinadito vamos a rellenar nuestras berenjenas y por arriba le vamos a empolvorear queso rallado bien si pueden conseguir el fresco muchísimo mejor si no el de bolsita que sabe venir también lo vamos a llevar al horno para que gratine el queso por unos minutitos una vez que ya está gratinado el queso derretido ya está yo más o menos tarde 10 minutos podemos utilizar también el grill y ya tenemos nuestras riquísimas berenjenas que son muy rica tienen que probarla bueno espero que les haya gustado si eres nuevo te invitamos que te suscriben compartan el vídeo así podemos seguir creciendo y trayéndoles nuevas recetas y tips de cocina nos vemos en un próximo vídeo chau chau